Bien, 12.49 minutos, 27 grados la temperatura en este mediodía juninense. Estamos con el concejal, por cambiemos, Juan Tolosa Rossini. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por venir. Buenos días, Fernando. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? ¿Hubo un voto trucho o no? ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esto? Porque, bueno, hay declaraciones, hay algún cuestionamiento por parte de la oposición, del Frente Renovador. Unidad Ciudadana. ¿Qué pasó en la sesión del viernes, Juan, según la visión de cambiemos? Bien, Fernando. Fue una sesión compleja, donde nos encontramos con mezquindades políticas por parte de la oposición, algo de ardid, engaño, premeditación, una sesión donde llevaron gente para que nos agreda verbalmente. Hemos sufrido los concejales de cambiemos y el unibloque de Andrés Rosa también, infundadas agresiones, palabras muy fuertes, y que eran vacías de fundamento. Porque podemos discutir y debatir con fundamento si estamos de acuerdo o no con determinadas ideas o disposiciones. Pero la agresión por la agresión misma nunca es un fundamento racional sobre lo que pasó. Lo hemos visto y lo hemos escuchado. Y más en una sesión del Consejo Liberante. ¿Por qué no se desalojó la sala? Porque, bueno, se puede. Se puede asistir, se puede asistir. Lo que no se puede es agredir de esa manera. Y los bloques opositores de concejales llevaron gente para agredirnos a nosotros y eran más las personas que estaban allí con el objetivo de agredirnos que los que queríamos una sesión pacífica, en orden, y que se discuta y se debatan los temas en cuestión para los que habíamos sido convocados y para lo que era la sesión. No fue así. De hecho, de algún sector opositor también querían que se levante la sesión. Eso no fue posible, por supuesto, porque el objetivo era que la sesión se lleve a cabo y se realice, porque si no se termina dando la razón a los violentos. Y en esta lucha que es, como se pudo comprobar el viernes una vez más, una batalla cultural, le hacemos frente. Y le hacemos frente también a las agresiones que hemos sufrido. Juan, con respecto a la votación en sí, el cuestionamiento tiene que ver con los grandes contribuyentes. Sí, hay una sesión que se llama de mayores contribuyentes donde se vota por las tasas a nivel municipal. ¿Faltó uno de los mayores contribuyentes de Unidad Ciudadana? Sí, 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 faltó. En Bionota estaba en Centroamérica. ¿Fue reemplazado por uno de Cambiemos? ¿Cosa que no debería ser? No, no es así. Eso es lo que tratan de llevar a confusión los bloques opositores. Hay una lista de titulares, mayores contribuyentes, y una lista de suplentes. Al faltar un mayor contribuyente continúa el que le sigue en la lista. ¿No tiene que ser del mismo signo político? No, es por orden de lista. Y eso lo establece, para los que quieran buscar datos técnicos, el artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal, que se busca ahí y es literal, textual, que dice que será reemplazado por quien lo continúe en orden de lista. Lo que pasa... ¿Esto lo evaluó el secretario también? Sí, sí, sí. Lo que bueno, porque el secretario hace años... Por supuesto, es una persona respetable, seria, que hace su trabajo de manera honesta, y sin entrar de un lado o del otro en la política. Él hace su trabajo como corresponde, y ha sido reconocido por eso. Por eso, poner en duda este tratamiento por parte de los bloques opositores, es poner en duda también el trabajo de la Secretaría del Consejo Deliberante. Entonces nosotros estamos del lado del respeto hacia los empleados municipales, y en particular de la Secretaría del Consejo Deliberante. Hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso con eso. Juan, ¿han hecho alguna presentación, aparte de las gacetillas a la prensa y demás, legalmente, digamos? Es que es todo muy claro. Fernando, desconozco si la oposición ya ha hecho una presentación formal o solamente lo ha hecho a viva voz o a través de los medios. Pero esto es muy claro a través del artículo que dijimos de la Ley Orgánica Municipal. Y además, la lista, tanto de titulares como de suplentes, ya había sido convalidada en la sesión del 19 de junio del 2018, una vez presentados todos los mayores contribuyentes, y también en labor parlamentaria y sesión del 4 de enero último. Con lo cual, hubo en total cuatro momentos de convalidación de la lista de mayores contribuyentes, titulares y suplentes. En ninguno de esos momentos hubo objeción alguna por parte de los concejales opositores. Fue convalidada 100% y fue votada por unanimidad. Por eso me extraña que salgan ahora con una chicana política más en este año electoral. Juan, muchas gracias. Un placer. Bueno, va a traer cola esto, ¿no? Que sea conforme a la ley como nosotros estamos acostumbrados.